La maternidad es un lugar de mucho aprendizaje y con ese aprendizaje vinieron muchos ajá como, ah, mirá, hay una forma de hacer esto mejor o hay una forma de... o también para descubrirme a mí misma y lo que dije es, yo no puedo quedarme con todas estas ideas esta sabiduría que venía de parte de mis hijos y de parte de ese rol de mamá para mí y lo quise compartir y entonces, con el nacimiento de mi tercer hijo empezó a gestarse el cuarto el libro el cuarto que es impreso es impreso y este está para ser adoptado por quien quiera en este momento es realmente un compendio de aprendizajes de maternidad pero puestos al servicio de quien lo lee no son consejos sino más bien guías para encontrar la forma en la que tú puedes florecer ¿por qué? porque yo no creo que yo pueda hacer florecer a nadie yo creo que yo te puedo enseñar crear experiencias de aprendizaje para que tú encuentres dentro de ti mismo aquello que te va a hacer florecer el libro se trata de una metáfora que es tu casa interior tu casa interior lo podemos mostrar si quieren es esto, que es el índice es todos los aspectos de tu vida que se relacionan contigo misma y con tu familia hay lugares de la casa que son que son solo para ti en el libro sale como la figura de una casa digamos internamente y hay como unos cuadros y cada cuadro se trata de cada aspecto y un capítulo también y un capítulo cada cuadro es un aspecto de tu vida personal y familiar donde tú te vas a encontrar contigo misma y con los que te rodean y cómo hacer para florecer en ese aspecto entonces, por ejemplo el tema que estamos hablando hoy entra dentro del contexto de lo que se llama el búnker espiritual este no es un lugar que vamos a encontrar en los planos de una casa claro yo por ahora no lo encontré a menos que la diseñe yo pero si es un lugar y tiempo para ti misma para reunirte contigo porque esto es algo que creo que es vital que es en este corre-corre del día a día que tengas un espacio para reunirte contigo se implica como en mi caso despertarte a las 5 y cuarto de la mañana y bueno voy a hacer el esfuerzo pero esa reunión conmigo es sagrada sagrada donde yo en mi caso yo escribo medito pero no hace falta ni que medite ni que escribas es simplemente un espacio para estar contigo para preguntarte ¿cómo estás? como si realmente te interesara realmente si te interesara ¿cómo te sentís? pregúntate tú misma claro tal vez que tienes una hermana gemela que no la tienes ¿qué te preguntas todos los días? tal vez lo puedes escribir hasta en el espejo está muy lindo ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? hay algo que puedo hacer por ti ¿cómo serías feliz el día de hoy? ¿qué te haría feliz hoy? ¿qué te haría sentirte con energía hoy? si estás enferma ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué necesitas de mí para estar mejor? o sea es realmente empezar a tratarte como quieres que te estás buscando afuera no está afuera está acá adentro por eso el búnker espiritual es un capítulo que está gratuito para que lo puedan descargar cuando dice capítulo gratis es el búnker espiritual porque creo que ahí empieza nuestro cuerpo habla entonces ahí hay un ejercicio muy lindo para hacerla dibujar un arbolito un arbolito cuando me siento bien y un arbolito que está enfermo y que tu hijo te empieza a contar claro ¿cómo es la diferencia entre un y otro? ¿qué necesita este arbolito enfermo? porque los chicos a veces la autorreferencia es muy difícil sobre todo si son pequeños e incluso hasta los 7 años cuando tú le preguntas algo de ellos mismos es difícil que se miren pero con ponerlo en algo más a dibujar a plasmar para ellos es muchísimo más fácil creo que lo hacen mucho los psicólogos quisiera rescatar aquí una frase del búnker que dice nuestra felicidad está determinada por nuestra voluntad para creerla muy importante esta palabra si nosotros no lo creemos eso va a pasar porque ahí le estás mandando directamente ese mensaje a tu cerebro y fíjate que cuando me dijiste para creerla yo primero entendí para crearla que también funciona para crearla no es para crearla ah para crearla o para creerla para crearla y para creerla para ambas pero sabes que no puede haber voluntad si esto es algo muy importante primero empieza el deseo y por eso yo digo que soy una persona súper ambiciosa porque porque deseo mucho la ambición es desear desear con muchísima fuerza algo yo lo que deseo es el en la unidad del mundo es el que todos podamos florecer que todos seamos felices que sepamos convivir y ese deseo me lleva a hacer un montón de cosas porque el deseo te lleva a orientar a enfocar la voluntad y de ahí a actuar y a concretar a hacer realidad digamos que del deseo al destino está deseo foco voluntad acto destino tu destino está determinado por tu deseo y por tu voluntad para hacerlo para hacerlo real entonces si es la felicidad si es la armonía está en ti y algunas personas me dicen bueno pero a mí me pasan un montón de cosas ¿no? ¿cómo hago yo si estoy peleándola para o económicamente o mi pareja no me responde como yo quisiera? bueno volvemos al tema de víctima o protagonista de tu vida te pueden pasar te pueden pasar un montón de cosas tú no puedes evitar que llueva pero tú puedes sacar un paraguas o disfrutar la lluvia o sea mojarte mojarte no verte afectada por lo que sucede sí y si esa o sea y tú puedes trabajar mucho con una relación pero si no va más no va más o sea yo digo que hay mucho trabajo para hacer internamente pero también hay un momento de poner un límite entonces poner límites es bien sano en nuestra vida para poder estar bien para poder estar la obsesiva también se puede llamar hiper racional ¿por qué? porque pasa todo por la mente hace como como que se queda girando en vacío ¿no? en un loop constante de a ver y obsesionar y rumiar los temas y ese rumio te hace sentir cada vez peor porque encima no los puedes resolver porque generalmente son temas que no los puedes resolver si los hubieras resuelto no se iría rumiando y te alejan de tu emoción es un escape para no sentir lo que está debajo de todo eso entonces la forma de parar la obsesión es sentir es decir ¿cómo me hace sentir esto que estoy pensando? triste es difícil es difícil sentir la tristeza es difícil sentir el enojo es difícil sentir la culpa es difícil sentir la vergüenza no es fácil pero fácil no te lleva a ningún lado entonces es difícil pero es lindo porque eso es todo el abanico el arco iris de la vida las emociones entonces si tú sientes supongamos que es culpa ¿y qué hice? entonces ¿qué es lo que me trae esa culpa? ¿cuál es el límite que yo transgredí? la culpa es un enojo con uno mismo ¿cuál es ese límite que yo transgredí o que fue en contra de algún valor que era importante para mí? y muchas veces las mujeres sentimos culpa por cosas que son no reales ¿qué quiere decir? no hubo ningún límite transgredido pero nos pusimos un estándar tan alto de excelencia o exigencia o perfeccionismo que claro nadie las puede cumplir entonces vivimos culpables por temas que no podemos lograr y para sacar de la cabeza y llevar al corazón digamos a ese sentir a esa parte emocional creo que lo mejor es hacer lo que estabas hablando al principio de tomarse ese tiempo contigo en esa parte que bueno algunos lo llamarán meditación otros lo llamarán oración pero el quedarte sola contigo y comenzar a sentir que te trae todo este razonamiento que estás haciendo de acuerdo a esa situación si y podemos usar el cuerpo el cuerpo es muy importante sobre todo para los que somos bastante mentales y me incluyo ahí el cuerpo es clave que quiere decir el cuerpo bueno lo más básico sería respirar conscientemente eso te puede sacar de tus pensamientos y observar tus pensamientos como si no fueran tuyos como si fueran de la obsesiva la obsesiva te va mandando subtítulos y tu los puedes observar y decir hasta escribir que interesante los subtítulos los subtítulos subtítulos de la obsesiva mira todo lo que me dice ay que interesante ah está preocupada por esto y no puede hacer nada y se sigue preocupando y sigue haciéndose cargo de cosas que no le corresponden ah que interesante entonces empiezas a tomar distancia de la obsesión es como salir del cuerpo si verdad si salís ahora con el cuerpo que podemos hacer respirar podemos hacer ejercicio el ejercicio nos ayuda un montón a salir de esos pensamientos rumiantes un montón ya sea aeróbico no aeróbico yoga lo que quieras salir a caminar a dar la vuelta al perro o sea la verdad que todo justo en la obsesiva iba al gym me encantó en el gym en vez de seguir rumiando sobre los temas enfócate en tu cuerpo en lo que se siente en la fuerza que estás haciendo en la elasticidad un buen día